Muy emotiva, la verdad, y muy emocionante para nosotros los jóvenes, para, no sé, meternos y ser más emprendedores. ¿Qué pareció hasta el momento de la conferencia? Muy bien, muy educativa, se enfoca mucho a los jóvenes, a la actualidad. ¿Antes de venir te imaginabas que iba a ser así o te imaginabas algo más aburrido? No, generalmente son aburridas, pero esta sí me gustó mucho. Confortable, ¿no? Pues, me sentí identificado en muchas ocasiones con todo lo que estaban diciendo. Oye, antes de venir para acá, cuando escuchaste que la primera conferencia era un padre, ¿pensaste que iba a ser algo aburrido, monótono? ¿Cómo lo pensaste? La verdad sí, creí que iba a ser aburrido, pero no.